Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida, bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa, en acción de gracias a la Santísima Trinidad, por la salud, por los difuntos. Gracias por ver el video. 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 Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración. Elías se sentía agotado, deprimido y desilusionado. Consideraba que su vida carecía de sentido y que lo único que le quedaba era esperar la muerte. ¿No le pasa algo así, ¿no le pasa algo similar a muchos hermanos o hermanas nuestro? Podría pasarnos a nosotros. Cuando Cristo. Cuando Cristo vino a mi corazón. Mi vida entera, mi vida, mi vida, su paz y su amor. Cuando Cristo. Cuando Cristo. Cuando Cristo vino a mi corazón. Mi vida entera, mi vida, su paz y su amor. Mi vida entera cambió. En el nombre del Padre, mi vida, su amor. Amén. 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 Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la tierra Te alabamos Señor Te bendecimos Te adoramos oh Padre Dios y Rey celestial Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la tierra Eres Cordero de Dios Hijo del Padre Tú nos perdonas y salvas Nos ofreces su amor Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la tierra Un solo Santo y Señor Un Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la tierra Oración Dios Todopoderoso y Eterno A quien movidos por el Espíritu Santo Nos animamos a llamar Padre Confirma en nuestros corazones La condición de hijos tuyos Para que podamos entrar en la herencia prometida Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Amén Lectura del primer libro de los reyes El rey Ahab contó a Jezabel Todo lo que había hecho Elías Y cómo había pasado a todos los profetas Al filo de la espada Jezabel envió entonces un mensajero a Elías Para decirle Que los dioses me castiguen Si mañana a la misma hora Yo no hago con tu vida Lo que tú hiciste con la de ellos Él tuvo miedo Y partió enseguida Para salvar su vida Llegó a verse va de Judá Y dejó allí a su sirviente Luego Elías Luego Elías caminó un día entero por el desierto Y al final se sentó bajo una retama Entonces se deseó la muerte y exclamó Basta ya Señor Quítame la vida Porque yo no valgo más que mis padres Se acostó y se quedó dormido bajo la retama Pero un ángel lo tocó y le dijo Levántate, come Él miró y vio que había a su cabecero una galleta cocida sobre piedras calientes Y un jarro de agua Comió, bebió y se acostó de nuevo Pero el ángel del Señor volvió otra vez Lo tocó y le dijo Levántate, come Porque todavía te queda mucho por caminar Elías se levantó Comió y bebió Y fortalecido por ese alimento Caminó cuarenta días y cuarenta noches Hasta la montaña de Dios El Oreb Palabra de Dios Te alabamos Señor Gusten y vean qué bueno es el Señor Gusten y vean qué bueno es el Señor Bendeciré al Señor en todo tiempo Su alabanza estará siempre en mis labios Mi alma se gloria en el Señor Que lo oigan los humildes y se alegren Gusten y vean qué bueno es el Señor Glorifiquen conmigo al Señor Alabemos su nombre todos juntos Busqué al Señor Él me respondió y me libró de todos mis temores Gusten y vean qué bueno es el Señor Miren hacia Él Y quedarán resplandecientes Y sus rostros no se avergonzarán Este pobre hombre invocó al Señor Él lo escuchó Y le salvó de sus angustias Gusten y vean qué bueno es el Señor El ángel del Señor Acampa en torno de sus fieles Y los libra Gusten y vean qué bueno es el Señor Felices los que en Él se refugian Gusten y vean qué bueno es el Señor Amén Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo A los cristianos de Corinto Hermanos Cristo resucitó de entre los muertos El primero de todos Porque la muerte vino al mundo por medio de un hombre Y también por medio de un hombre viene la resurrección En efecto, así como todos mueren en Adán Así también todos revivirán en Cristo Cada uno según el orden que le corresponde Cristo, el primero de todos Luego aquellos que estén unidos A Él en el momento de su venida Enseguida vendrá el fin Cuando Cristo entregue el reino de Dios al Padre Después de haber aniquilado todo principado Dominio y poder Porque es necesario que Cristo reine Hasta que ponga a todos los enemigos debajo de sus pies El último enemigo que será vencido es la muerte Ya que Dios todo lo sometió bajo sus pies Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Aleluya, alelu, 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 alelu. ¡Aleluya! Nosotros conocemos a su Padre y a su Madre. ¿Cómo puede decir ahora, yo he bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo, no murmuren entre ustedes, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en el libro de los profetas, todos serán instruidos por Dios. Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Nadie ha visto nunca al Padre, sino el que viene de Dios. Sólo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron, pero este es el pan que desciende del cielo para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, se dan cuenta que estamos siguiendo en estos días nosotros con esta lectura del capítulo 6 de San Juan. Prácticamente lo haremos en una forma continua, este capítulo 6, porque es lo central, decíamos. Estamos también a la mitad del tiempo ordinario. Recuerden que estamos ya ahora en el tiempo ordinario número 19, el domingo, décimo noveno del tiempo ordinario. Estamos prácticamente en el centro, casi ya apuntando hacia la segunda partecita. Son 34 domingos. Y desde el domingo 17 que comenzamos a hablar sobre el pan de vida, el centro. Mala oñemoía, peñandene no debe, lleva como el centro de nuestra vida. A peñandellar a loñemoía y no bebe. El cuerpo y la sangre de Cristo. Después de haber caminado, entonces, de haber reflexionado y entendido que el seguimiento de Jesús implica un subir, un escalar, un esforzarse, un luchar, un saber, un conocer lo que el Señor nos propone, entonces llegamos, pues, ame, ¿a quién le encontramos? Y al cuerpo y la sangre de Jesús. Porque aquí justamente cuando estamos hablando del cuerpo y la sangre de Jesús, estamos hablando nada más y nada menos que la misma vida del Cristo que se nos ofrece, con su cuerpo y con su sangre. Pero comulgar el cuerpo y la sangre de Jesús no es simplemente un come hostias, amén y ya hula, ya hula, ya hula, no. Detrás de esto, verdaderamente, está el significado más profundo, ¿verdad? Y por eso le llamamos comunión, es una común unión. Pero, ¿con quién estamos en común unión? Y justamente con los principios, los valores, la propuesta del Evangelio. Upean o gina la dice. Algunas veces nosotros, entonces, pensamos, y algunas veces, no sé, hasta algunos despotrican contra el cura, contra esto, contra el papa, contra cualquiera, o contra la iglesia, dicen en general. Dicen, ¿por qué no me permite comulgar o por qué? No, no es cuestión. Eso no es ni del papa, ni del obispo, ni del país. O sea, yo no puedo hacer nada. La común unión es tuya con el Señor, de acuerdo a lo que el Señor te está proponiendo. Y miren lo que están diciendo justamente aquí. Es lo mismo que está sucediendo, no solo ahora. Quiere decir que, ¿de qué hay que entender? Bueno, nos falta, entonces, el comprender, el estudiar, el saber, entonces, si somos verdaderamente discípulos del Señor. Es como muchas veces yo preguntaba, ¿verdad? Sobre todo con respecto a los partidos políticos, y UTI. Le preguntan, ¿cuáles son los elementos doctrinales de tu partido? Entonces, eso nos pasa también muchas veces, lastimosamente, en nuestra vida cristiana. Y entonces, cuando no sabemos eso, pensamos que todo es lo mismo, ¿verdad? Que todo es simplemente, ¿verdad? Así, dulce de leche, como yo suelo decir, ¿verdad? Entonces, aquí es donde encontramos, cuando viene la propuesta del Señor, ¿qué es lo que hacen los judíos? Y lo primero que hacen, dice, es murmurar de Jesús. Ma, pio, cuan, va, pio, la, y, cuan, va, pio, la, y, ta, ñan, de, va, pico, la, ñan, de, entonces, ye, ya, poana. Y entonces dicen, ante esto que Jesús dice, yo soy el pan bajado del cielo. Pero como le estaba diciendo, el pan bajado del cielo, tiene un significado teológico profundo. Cuando el pan, el ma, na, decíamos anteriormente, el domingo pasado, significa, ¿qué es esto? Está en hebreo, ma, na. Jaupé Amba, él le dice a la ma, na, ¿qué es esto? Quiere decir, el maravillarnos ante una acción de Dios que actúa, que nos propone y decimos, ¿qué es esto? Esta es la maravilla de Dios. Pa y cocoa. Eso quiere decir, entonces, el ma, na. Y de ahí viene, entonces, la analogía que nosotros después hacemos, este es el pan verdadero bajado del cielo. ¿Qué es esto? Esta es la propuesta del Señor, esto es Jesús que se nos ofrece como alimento. ¿Lo entendemos? Y esto es lo elemental y fundamental que entendamos. ¿Por qué o si no estamos haciendo lo mismo que los judíos? Despotricamos contra el cura, despotricamos contra la iglesia. ¿Por qué? Y porque nosotros andamos en una situación de pecado y queremos que todo sea dulce, leche, caramelo, chicle, menta. ¿Entienden? Y entonces no entendemos que había sido el qué es esto. Es nosotros maravillarnos ante una presencia de un Dios que nos quiere, pero que tiene sus propias exigencias. Pero de por sí tiene sus propias exigencias. Porque somos discípulos, somos seguidores, somos cristianos. Y entonces hacemos y vivimos lo que el Señor nos pide, es decir, estamos en común unión, comunión. Y por eso pasamos a comulgar. Entonces no es que yo te prohíbo que vos vengas a comulgar, sino que vos te auto excluís. ¿Por qué? Y porque vos no estás en común unión con Dios. No es que conmigo. Entonces no te tomes con el cura, no te tomes con el obispo, ni con el papa, ni con la iglesia. Vos, en todo caso, comenzás a reflexionar, a mirar qué camino estás haciendo. Los judíos murmuraban. Pero nosotros somos así. Porque mirá lo que dicen después enseguida. Siempre nos tomamos con ese que está al frente y que no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero ahora ganar la radio porque le dice, mavio, se toman con Jesús. Porque Jesús les está diciendo, estas son las reglas, estas son las normas. Esto es vivir en comunión con Dios. Y entonces ya comienzan a murmurar y a decir, ¿acaso? Debe andar ahí Jesús, el hijo de José. Debe andar ahí Nerú. Nosotros conocemos a tu papá y a tu mamá. ¿Cómo ahora podés decirnos, yo he bajado del cielo? Y entonces Jesús les responde, no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Qué lindo que es esto. El que lo atrae quiere decir solamente cuando nosotros entendemos verdaderamente cómo Dios se manifiesta, cómo Dios se da a conocer, sólo en ese momento podemos hacer este camino. Si no, no lo podemos hacer. Es decir, si no aceptamos, si no creemos, la palabra creer, ¿se acuerdan? Que significa adherirse al Señor. Si no nos adherimos al Señor, es imposible entonces hacer este camino de común unión. Y por eso Jesús le dice, no murmuren. Este es el principio, el valor que yo te propongo si vos querés ser feliz. Porque esta es tu situación creatural. El hombre para ser feliz necesita de estos elementos. Entonces miramos, estos son los principios, los valores que tenemos que vivir para que podamos caminar y trabajar en nuestra vida. Y entonces por eso le dicen, no murmuren entre ustedes. Le digo la primera monura. Eso no es lo elemental y fundamental. Y después les dice, y termino con esto, todos, dice, ustedes serán instruidos por Dios. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? Que para que nosotros podamos vivir en comunión, para que nosotros podamos vivir la gracia del Señor, ¿saben qué? Tenemos que entrar en esta onda. Ser instruidos por Dios. Si nosotros somos instruidos simplemente por un aspecto humano, no, jamás llegaremos a lo esencial y lo fundamental de la propia vida nuestra. Es decir, el mismo sentido de nuestra vida. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profecemos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos. Escúchanos, Padre Providente. Escúchanos, Padre Providente. Por la vida consagrada en la Iglesia. Para que el Espíritu Santo renueve en cada consagrado y consagrada el testimonio profético y misionero de la vocación recibida, oremos. Escúchanos, Padre Providente. Por los niños de nuestro país, especialmente los que padecen hambre y otras necesidades básicas, para que la alegría de esta celebración se concretice en iniciativa solidaria, oremos. Escúchanos, Padre Providente. Por esta asamblea, para que por intercesión del Santo Domingo de Guzmán, alabemos y bendigamos al Señor con la prédica de nuestro testimonio. Oremos. Escúchanos, Padre Providente. Escúchanos, Padre Providente. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. A veces te pregunto por aquello, y solo me respondes por el que quiero. Es un misterio grande, que nos llame, así tal como somos, a tu encuentro. Entonces redescubra una verdad, mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Amén. Se trata entonces solo de ofrecerte, con todo nuestro amor, esto que somos. Amén. ¿Qué te daremos, qué te daremos, si todo, todo, es tu regalo? Amén. Te ofreceré. Te ofreceremos, te ofreceremos, eso que somos, eso que soy, eso te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy Esto que somos, es lo que te damos Tú no desprecias nuestra vida humilde Se trata de poner todo en tus manos ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos? Si todo, todo es tu regalo Te ofreceremos, te ofreceremos Esto que somos, esto que soy Esto te doy Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre, Señor Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino Fruto de la vida y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre, Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu Iglesia Y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Pues, aunque no necesitas de nuestra alabanza Es don tuyo el que seamos agradecidos Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria Nos aprovechan para nuestra salvación Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría Santo, 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 santo es el Señor Dios del Universo, santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Dios del Universo, santo es el Señor Hosana en el cielo, Hosana en las alturas Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana en las alturas Bendito el que viene en el nombre del Señor Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Amén Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna, que será ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo Y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad Te pedimos también que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios Auxiliadora de los cristianos Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre, inipotente, en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Y ahora con mucha fe y con mucha confianza, queridos hermanos Decimos la oración que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia Vivamos libres contra toda perturbación Mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles Mi paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Que nosotros ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Señor Jesucristo que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarte El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Alma de Cristo Santificame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriágame Agua del costado de Cristo Lávame Lávame Pasión de Cristo Comportame Comportame Oh buen Jesús Óyeme Y dentro de tus llagas Escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo Del enemigo Defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame Y mándame Y mándame de ti Para con tus santos Sea la Por los siglos De los siglos De los siglos Amén Oración final Padre Padre Que la comunión de tus sacramentos Nos alcance la salvación Y nos confirme en la luz de tu verdad Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos Hemos celebrado esta Eucaristía Vamos a ponernos En este día Bajo la protección de nuestra Madre La auxiliadora de los cristianos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta misa Podemos retirarnos en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan un hermoso domingo María mírame María mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar María cúbreme Con tu manto Que tengo miedo No sé rezar Que por tus ojos Misericordiosos Tendré la fuerza Tendré la paz Madre consuélame De mis penas Es que no quiero Ofenderle más Que por tus ojos Misericordiosos Misericordios Quiero ir al cielo Y verlo ya María mírame María mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía mírame De la mano Llévame Llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar Biografía de Santa Clara de Asís fundadora Clara significa vida transparente Nació en Asís, Italia en 1193 Su conversión hacia la vida plena de santidad se afectó al oír un sermón de San Francisco Asís Cuando ella tenía 18 años San Francisco predicó en Asís los sermones de cuaresma y allí insistió en que para tener prega libertad para seguir a Jesucristo hay que librarse de las riquezas y bienes materiales En secreto se fue a pedirle al santo que la instruyeran en el modo de lograr conseguir la perfección cristiana Él dijo que había que desprenderse de todo y la animó a dejar la vida de riquezas y comodidades que llevaba y a dedicarse a una vida pobre de oración y de penitencia La huida del hogar El domingo de Ramos del año 1212 Clara asistió a la celebración pero estaba como tan emocionada y fuera de sí que no pasó a recibir la palma Entonces el señor obispo se fue para la banca donde ella estaba y le puso en sus manos la palma bendita Y aquella noche a medianoche acompañada de una sirvienta salió secretamente de su casa rica mansión de familia muy acomodada y se fue a dos kilómetros de distancia donde San Francisco vivía pobrísimamente en un sitio llamado La Porción Cura Allá estaba aguardando el santo el cual salió a recibirla junto con sus frailes llevando todos lámparas encendidas y cantando de alegría Empiezan las renuncias De rodillas ante San Francisco hizo clara la promesa de renunciar a las riquezas y comodidades del mundo y de dedicarse a una vida de oración pobreza y penitencia El santo como primer paso tomó unas tijeras y le cortó su larga y hermosa cabellera y le colocó en la cabeza un sencillo manto y la envió donde unas religiosas que vivían por allí cerca a que se fuera preparando para hacer una santa manta Atacan los hermanos Cuando sus hermanos que eran muy ricos y esperaban cazar a Clara con algún millonario hacendado se dieron cuenta de la ausencia de la muchacha y se dedicaron a buscarla por todas partes Al fin la encontraron en el convento donde se había refugiado y quisieron llevársela a la fuerza ella se agarró a los manteles del altar que se rasgaron ante tanta violencia de los atacantes y cuando se la iban a llevar Clara se descubrió la cabeza rapada y dijo Por amor a mi Cristo Jesús he renunciado totalmente a todo amor por lo material y mundano Los hermanos al verla así tan resuelta desistieron de tratar de llevarse Arrastra con su familia San Francisco hizo que Clara se fuera a vivir junto a la iglesia de San Damián de Asís en una pobre y humilde casita Y aquí que su hermana Inés y su propia madre se decidieron a irse también de monjas con ella y muchas muchachas más se dejaron atraer por esa vida de oración y de recogimiento y así pronto el convento estaba lleno de mujeres dedicadas a la santidad Francisco nombró a Clara como superiora de la comunidad y aunque ella toda la vida trató de renunciar al puesto de superiora y dedicarse a ser una monjita de segundo orden sin embargo por 40 años será la superiora del convento y las monjitas no aceptarán a ninguna otra en su reemplazo mientras ella viva y es que su modo de ejercer su autoridad era muy agradable y lleno de caridad servía la mesa lavaba los platos atendía a las enfermas y con todas era como una verdadera mamacita llena de comprensión y misericordia las penitencias de Santa Clara y su religiosa a los pocos años ya había conventos de clarizas en Italia Francia Alemania y Checoslovaquia y estas monjitas hacían unas penitencias muy especiales inspiradas en el ejemplo de su santa fundadora que era la primera en dedicarse a la penitencia no usaban medias ni calzado se abstenían perpetuamente de carne y solo hablaban si las obligaba a ello alguna necesidad grave o la caridad la fundadora les recomendaba el silencio como remedio para evitar innumerables pecados de lengua y conservarse en unión con Dios y de alejarse de las dañosas distracciones del mundo pues si no hay silencio la mundanalidad se introduce inevitablemente en el convento no contenta con las mortificaciones que las demás monjitas hacían santa clara ayunaba pan y agua los 40 días de la cuaresma y los dos días anteriores a las grandes fiestas y muchos días los pasó sin comer ni beber nada dormían sobre una dura tabla y tenía por almohada un poco de pasto seco san francisco y el obispo de asís le mandaron que no dejara pasar un día sin comer aunque fuera un pedazo de pan poco a poco la experiencia le fue enseñando a no ser demasiado exagerada en penitencias porque se le dañaba la salud y más tarde escribirá su religión recuerden que no tenemos cuerpo de acero ni de piedra por eso debemos moderar los exagerados deseos de hacer penitencias porque la salud puede sufrir daños muy serios pobreza total y absoluta siguiendo las enseñanzas y ejemplos de su maestro san francisco quiso santa clara que sus conventos no tuvieran riquezas ni rentas de ninguna clase y aunque muchas veces le ofrecieron regalos de bienes para asegurar el futuro de sus religiosas no los quiso aceptar el sumo pontífice que le ofrecía unas rentas para su convento le escribió santo padre le suplico que me absuelva y me libere de todos mis pecados pero no me absuelva ni me libere de la obligación que tengo de ser pobre como lo fue jesucristo a quienes le decían que había que pensar en el futuro le respondía con aquellas palabras de jesús mi padre celestial que alimenta las aves del campo nos sabrá alimentar también a nosotros hoy las religiosas clarizas son 18 mil en 1248 conventos en el mundo los atacantes rechazados una vez llegaron unos soldados maometanos terribles anticatólicos a atacar el convento destrozar y matar las monjitas se fueron a rezar muy asustadas y santa clara que era extraordinariamente devota al santísimo sacramento tomó en sus manos la hostia consagrada y se le enfrentó a los atacantes ellos sintieron en ese momento tan terrible oleada de terror que salieron huyendo sin hacerles daño otra vez que los enemigos atacaban la ciudad de asís y querían destruirla santa clara y su monjita oraron con toda fe ante el santísimo sacramento y los atacantes se retiraron sin saber por qué larga agonía 27 años estuvo enferma nuestra santa pero su enfermedad la soportaba con paciencia heroica en su lecho bordaba y hacía costuras y oraba sin cesar el sumo pontífice la visitó dos veces y exclamó ojalá yo tuviera tan poquita necesidad de ser perdonado como la que tiene esta santa monjita cardenales y obispos iban a visitarla y a pedirle sus consejos san francisco ya había muerto y tres de los discípulos preferidos del santo fray junípero fray ángel y fray león le leyeron aclarar a la pasión de jesús mientras ella agonizaba la santa repetía desde que me dediqué a pensar y a meditar en la pasión y muerte de nuestro señor jesucristo ya los dolores y los sufrimientos no me desaniman sino que me consuelan el 10 de agosto del año 1253 a los 60 años de edad y 41 años de ser religiosa se fue al cielo a recibir su premio un día como hoy fue sepultada santa clara bendita no dejes nunca de rogar a dios por nosotros biografía de santa clara y así caminando por las calles de asunción voy cantando el coro de esta canción sonriendo a la gente sin razón como un loco viajando voy contenta saludando alegre nada me puede quitar la paz este gozo es de verdad la gente se pregunta qué les pasa no es normal se la pasan sonriendo y cantando sin parar y el coro de esta canción me inquieta más y más lo tengo que probar ay lo tengo que cantar Dios te ama Dios te ama quiere que tú seas feliz feliz quiere que sea libre Dios te ama Dios te ama Él quiere que tú seas feliz, feliz Quiere que seas libre, eh, quiere que seas libre Eh, quiere que seas libre, eh, quiere que seas libre Dios te ama y no quiere verte triste No importa tu pasado, tu problema y lo que hiciste Él quiere regalarte hoy la solución Él quiere llenar todo tu vacío con amor Dios te ama y quiere saberte libre No quiere verte preso en todo lo que te inhibe Quiere que abra tus alas y vueles alto Si nada que te impida a nadie será sano La gente se pregunta qué le pasa, no es normal Se la pasan sonriendo y cantando sin parar El coro de esta canción inquieta más y más Yo tengo que probar, ay, lo tengo que cantar Dios te ama, Dios te ama Quiere que tú seas feliz, feliz Quiere que seas libre Dios te ama, Dios te ama Quiere que tú seas feliz, feliz Quiere que seas libre, eh, quiere que sea libre, eh, quiere que sea libre, eh, 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 eh Ay, quiero que sea libre Quiere que eres su hijo predilecta, te ama más que a nada Con todo y defecto, suma y agresión Su obra maestra está loco por ti, siempre te lo demuestra Quiere que eres su hijo predilecta, te ama más que a nada Como eres, cance, pero suma y agresión Su obra maestra está loco por ti, su amor te lo demuestra Dios te ama, Dios te ama Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre Dios te ama, Dios te ama Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre Dios te ama, Dios te ama Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre Dios te ama, Dios te ama, quiere que tú seas feliz, feliz. Quiere que seas libre, hey, quiere que seas libre, hey, quiere que seas libre, hey, quiere que seas libre, hey. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en este día tan especial Estamos ya en el décimo noveno domingo del Tiempo Ordinario Y la Palabra de Dios, como siempre, viene a nuestro encuentro Vamos a leer desde el primer libro de los Reyes Estamos en el capítulo 19, del 4 al 8 Elías caminó hasta el monte, que importante Ya la idea central, leitmotiv que se nos presenta Elías, que camina hasta el monte El monte sabemos que siempre tiene la analogía del lugar donde habita Dios El lugar de Dios Caminar hacia el monte significa caminar hacia Dios, hacia su encuentro En aquellos días, Elías continuó por el desierto una jornada de camino Y al final se sentó bajo una retama y se deseó la muerte Basta Señor, quítame la vida, que yo no valgo más que mis padres Se echó bajo la retama y se durmió De pronto un ángel le tocó y le dijo Levántate, come Miró Elías y vio a su cabecera un pan cocido sobre piedras y un jarro de agua Comió, bebió y se volvió a echar Pero el ángel del Señor le volvió a tocar y le dijo Levántate, come Que el camino es superior a tus fuerzas Elías se levantó, comió y bebió Y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días 40 noches hasta Lorep, el monte de Dios Así como Elías está huyendo Él es perseguido por Jezabel y por Acaf, el rey, la reina del norte Y entonces tiene que huir hacia el sur Cuántas veces nos pasa lo mismo Cuando estamos desanimados, cuando somos perseguidos Cuando parece que nadie nos comprende Pero el Señor aquí viene y justamente nos ofrece el pan Levántate, come, aliméntate Hoy justamente hablamos del pan de vida Nosotros Nosotros después de comer muchas veces igual volvemos a sentir ese cansancio Pero hay que hacer un proceso Dale Elías Dale cada uno de nosotros Buen cristiano, anímate, come Fortalécete y dirígete siempre Con el esfuerzo y con la lucha Porque ese pan de vida ¿Quién es? Y al final de cuentas En ese símbolo tan importante Y en esa presencia de Dios en el pan Que se nos ofrece en la Eucaristía Nosotros encontramos la fuerza para seguir caminando Aquí nos dice que caminó 40 días y 40 noches Significa toda una generación Nuestra vida que camina con la presencia de Dios ¿Hacia dónde? Hacia el monte de Dios Hacia la montaña del Señor Que es su misma presencia Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén